Sanidad ha informado de 24 nuevos casos de coronavirus detectados en la provincia de Urense en las últimas 24 horas. Tras los 28 de la jornada del miércoles, la tendencia parece haberse estabilizado con un número de transmisiones que no ha crecido en exceso y que sitúa el número de casos activos en 386 hasta el momento. Ahora mismo 30 pacientes se encuentran ingresados en el compleso hospitalario universitario de Urense, cuatro de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Los 356 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario. Desde que se inició la pandemia de coronavirus se han registrado 2.536 casos en la provincia urensana, de los cuales 2.015 se han curado y 135 han fallecido. Hasta el momento se han realizado 44.910 PCRs. Por otra parte, respecto al brote que afecta especialmente al barrio de Maniña Mansa, en la actualidad con 26 casos activos, dos de ellos ingresados, se realizaron pruebas PCR a 287 vecinos y personal de los establecimientos de la zona, de los que tan sólo dos resultaron positivos.